Te estoy siguiendo. Así mismo es. Buenas noches, damas y caballeros, niños y niñas. Bienvenidos al programa más alegre, sano y divertido para todas las edades. El Canteve, pura alegría, tremendo contenido que tenemos para todos ustedes. Como de costumbre, llevándolo lo mejor a través de la pantalla chica. Optimum, buena visión 1027. Gracias. Estamos cumpliendo ya tres meses y piquito. Pero antes de continuar, Lula Valdivia, bienvenida. Hola, ¿verdad? ¿Tres meses? Tres meses y un piquito. Wow, wow. Se pasa rápido realmente el tiempo, pero hemos estado pasando navidades con la familia. Yo quiero mandar un saludo especial a mi familia que está en Perú. A mis hermanas, tengo muchas hermanas. A Silvana, Giovanna, Claudia, Mechita de mis amores. Y por supuesto a mi hermano Juan, a mi papá. Toda mi familia está allá, tú sabes, yo soy la única que se vino aquí. Bueno, pero un saludo especial para toda mi familia y para todos ustedes que también son parte ya de mi familia. Porque todos los sábados estamos aquí tratando de llevarles un mensaje positivo, alegre. Y por supuesto haciendo conocer todo lo que tenemos nosotros los hispanos con esa unión que nos caracteriza a los dos. Abel y yo. Yo le voy a sacar una fotocopia. Es una persona que ella saludó. Y eso va para la palabra de mi familia. Saludos para todos ustedes. Bueno, la verdad, ¿qué tal? ¿Qué tal el... ¿El contenido? El pavo. No, ¿qué contenido todavía? ¿Cómo? ¿Qué comiste? ¿Cómo te fue? ¿La noche buena? ¿Será que fue lo que no comí? Te hicieron muchos regalos. Bueno, sí, gracias a Dios. Noche buena, excelente reunión en familia. La pasamos súper chévere. Luego los regalos y el bolsillo está un poco deteriorado. Pero ahí vamos, siempre con alegría aquí y el Can TV. Súper feliz. Sí, qué bonito. Lindo. Y bueno, vamos a pasar año nuevo y muchas cosas más. Imagínate todo. Tenemos muchas fiestas, ¿no? Por todos lados. Hay muchos eventos. Hoy en día muchas invitaciones. Gracias a Dios. Gracias también al gran equipo que tenemos aquí del Can TV. Exacto. Un abrazo para todos. Nosotros estamos frente a las cámaras. Por detrás de la cámara hay todo un equipo que sin ellos, en verdad, nada de este sueño. Claro, Rafael, Ramón. En la cosa.com. Sí. Nuestro amigo Ramón que está ahí, él chequeando para que todo salga perfecto. Dame un avance, dame un avance de los invitados que tenemos para hoy. Bueno, yo te traigo a dos invitados que yo los quiero muchísimo. Son dos peruanos muy destacados. Orgullo peruano, les decimos nosotros. Un catedrático de la Universidad William Patterson. Y un líder de la comunidad peruana también, que después ya te voy a decir los nombres, porque los vamos a presentar con todo, por si acaso. Vienen a explicarnos un poquito de lo que están haciendo. Y nada, tenemos nutrición, tenemos cocina. Cocina. La cocina peruana. Es decir, que comemos y después te enseñamos cómo trabajas en esa librita. Exactamente. Y también tenemos música. Un invitado exclusivo, señores, que viene también con su video a mostrándolo con mucha calidad, tremendo, guanqui la diferencia esta noche de estar aquí con nosotros en el Cantele. Qué bueno. Tenemos mucho, mucho para mostrarles a ustedes y por supuesto nuestra alegría y todo lo que... Y lo que no se puede quedar ya, que es una costumbre, señores, lo que es Fuego Fuego. Exacto. 52 de la Garten Estría en Paseig, New Jersey. A eso me refería. A eso me refería, porque tú siempre vas... Bueno, yo cuando puedo voy a vivir tiene, pero tú siempre estás ahí en Fuego Fuego. Sí, siempre estoy... Hoy me... Bueno, me ha tocado presentar una serie de artistas, gracias a la bendición. Gracias a Rafael Concepción por dame la oportunidad. Qué bueno. Los mejores músicos de merengue y bachata están allá. No, y no solamente porque la semana pasada está Sofie y Braulio, que es... Que cantaban las... Tremendo espectáculo. Extraordinario. Ya tendremos las imágenes. Bueno, ¿qué te parece que las ponemos hoy? Sí, claro que sí. Vamos a poner a... ¿Qué te parece más bien si nos vamos un ratito para volver con nuestros invitados? Pero antes de irnos, ¿qué te parece? ¿Qué tú crees cuando hay un peruano, un mexicano y un dominicano? ¿Verdad? En diferentes localidades, digamos, de Estados Unidos. Y que llegó el Cristo, llegó el Mesías. Navidad, claro. Viene el mexicano y le sirve que es su taco, que es cierto a Cristo, pero que tiene un brazo vendado. Viene Cristo, se come todos los alimentos, gracias, bien agradecido, le pone la mano y le sale el brazo. Oh, aleluya, amén. Bueno, después viene, uh, en otro sitio, va, y llegó el Cristo, el Mesías. Ahí está el peruano que tiene la cabeza vendada, va a hacer ese golpe en la cabeza y le hace su ceviche, le sirve, bra, viene el Mesías, Cristo, ah, y le pone la mano en la cabeza y le quitó el dolor de cabeza. Oh, aleluya. Viene, se va por otro sitio, bajó, llega hasta el dominicano y el dominicano tiene un pie, está en la moleta y tiene un pie con un yeso. Ya. Viene el dominicano que le hace su mangú, con los tres golpes, con su queso, su salami, y viene el Cristo, ah, el Mesías se lo come y le va a poner la mano en el pie y le dice el dominicano, no, no, espérate, está bien, déjalo así, que tengo una demandita. Bueno, ahora sí, Ramón. Díganelo. Díganelo. Dime de eso, dame de eso, Navidad, Navidad para el pueblo. ¡Vamos! ¡Vamos! Los sábados a las siete no busco nada que hacer porque tengo que ver el programa del Cante B, si te sientes con estrés ponte para el Cante B y lo ves, que primera vez lo quiere volver a ver, te brindamos un buen concepto de entretenimiento, buena información para el Cante B, esta nevera está vacía y el dinero no alcanza para nada. ¿Cómo que no? ¡Síganme! El supermercado más completo y económico de la nación. Amplio local, surtido de todos los productos latinos y americanos en un solo lugar. Del campo a tu mesa, verduras, vegetales y frutas frescas. Selly, garnicería, seafood, bakery, farmacia, floristería, lotería y mucho más. Hoyar Family Market ShopRise. 503 Polison Avenue, Pasey, New Jersey. ¡Somos todo lo que necesitas en un solo lugar! ShopRise! Atención residentes del Bronx, New York. Viltra Pharmacy ha abierto tres sucursales en el área de East Rimont para continuar el buen servicio al cliente a la hora de adquirir sus medicamentos. Farmacéuticos de primera, departamentos para diabéticos, vitaminas, presión arterial y equipos médicos. Estamos en tu área y hacemos delivery. Visítanos. A Amazing Pharmacy, 595 East Rimont. Fanny Bronx, 709 East Rimont. Y Best Aid Community Pharmacy, 563 East Rimont, Bronx, New York. Oh, llámanos, 718-466-4700. Welcome to the newly remodeled office of Dr. David M. Mayer & Associates. Your dental office in Patterson for state-of-the-art dentistry. With low-dose digital x-rays, soft tissue laser treatment and CEREC immediate ceramic restorations. Custom-made porcelain crowns while you wait in under 10 minutes. Our office staff is experienced with dental insurance and Medicaid to help meet your needs and answer your questions. Nuevas son para estar asustado del dentista nunca más. ¿Por qué esperar horas en una farmacia de cadena? Usted esperará menos de 10 minutos para surtir su receta en Bilstra Pharmacy. Bilstra es la farmacia de su comunidad. Nuestro servicio al cliente es de la mejor calidad. Pregunte cómo puede obtener su monitor de glucosa y nebulizador. Bilstra Pharmacy recoge y entrega para su conveniencia. Bilstra también cuenta con todos los productos de renombre que desea y a precios competitivos y una línea completa de material quirúrgico. Todo lo que necesita se le provee con rapidez y correctamente en Bilstra Pharmacy. Cafecito, tu favorito. Visítanos y lo comprobarás. El más sabroso café. Sándwiches, chocolate, ensaladas, kipes, empanadas, postres y catering. Para todo tipo de eventos. Con un ambiente cálido y familiar. Solo ven a nosotros. Estamos ubicados en el 303 Norte 8, Prosper Park, New Jersey. Cafecito, 973-782-6975. Cafecito, cafecito, cafecito. Boruga Producción es publicitaria. Radio, televisión, periódicos, revistas y redes sociales. Aprovecha nuestros precios de oferta y el paquete publicitario de este mes. Para que millones de personas conozcan tu empresa, marca y logotipo. Tu compromiso es llamarnos al 718-801-2949. Nuestra meta es que el mundo conozca tu empresa. En la cosa punto com. Tu periódico digital número uno en la web. En la cosa punto com. Entérate de noticias nacionales e internacionales. Parándulas, deportes, chistes y mucho más. En la cosa punto com. Con más de 1200 visitas diarias. En la cosa punto com. Es el periódico digital número uno en la web. Anunciate en la cosa punto com. Bienvenidos. El cante de regreso contigo. Tenemos dos invitados de lujo. Ahora mismo que mi colega Lula Valdivia nos va a presentar. Señores, orgullos latinos. Adelante, Valdivia. Orgullos latinos, orgullos peruanos. También tengo que decirle porque los dos vienen del Perú. Estoy muy contenta de tenerlo a señor Julio Zelaya. Es un líder comunitario. Y por supuesto también a mi querido amigo Alfredo García Ruzzi. Que también es un profesor del Departamento de Lenguas y Cultura de la Universidad William Patterson. Nada más y nada menos. Bien, me gusta ponerlo aquí. Qué bueno, Alfredito. Hace como dos, tres semanas estuvimos en la Universidad William Patterson. ¿Cómo te nació la idea de hacer ese evento cultural? ¿Ya lo has hecho antes? Cuéntanos un poco. Bueno, muchas gracias. Muy amables ustedes. Es la segunda vez que lo hago. El año pasado ya lo habíamos hecho. Pero en una forma más reducida. Porque teníamos el temor de que no iba a salir bien. Invitamos a 75 personas y vinieron 75 personas. Este año decidí y me atreví a hacerlo un poco más grande. Invité a 300 personas. Han venido casi 400 personas este año. Y cada día será más grande. Hemos tenido un éxito increíble. Y exactamente, pues fue una maravilla lo que sucedió ese día. Lo que me gusta y quiero contarte, Abel, y a todos los amigos, tú me contaste hace tiempo una experiencia que tú cuando viniste aquí a Estados Unidos trabajabas en otras cosas. Y que ya en una edad, digamos, madura, se te ocurrió recién entrar a la universidad o algo así. Cuéntanos eso, que eso es como un ejemplo. Y ahora es catedrático. ¿Cómo fue eso? Bueno, sí, es interesante. Y ojalá pues que nuestra juventud, inclusive gente de nuestra edad, lo tomen como una pequeña experiencia y un motivo para salir adelante. Porque este es el país de las oportunidades. Pero las oportunidades no vienen solas. Exacto. Hay que luchar por ellas. Yo cuando vine aquí a Estados Unidos, yo vine aquí a la edad de 22 años, creo yo, hace muchísimos años atrás. Sí, 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 muchas gracias por venir. No, no, no pareces. Los cabellos nada más. Sí, sí, sí. Banquito. Bueno, este, realicé muchísimas actividades. Entonces, trabajé en todo, en fábricas, cargando camiones, descargando camiones, manejando camiones, en fin. Y al final estuve manejando tractos, trailer, esos camiones que le llaman de 18 ruedas. Ya. Yo era uno de esos traileros y viajaba por todos los Estados Unidos de este país, de Norteamérica. Un día estaba manejando, me encontraba yo en Canadá, estaba viajando hacia Boston. Hacia Boston, un viaje tan largo como siempre. Me puse a pensar y dije, Dios mío, ¿qué va a ser de mi vida? Yo no quiero ser un chofer de camiones toda mi vida, tengo que cambiar. Y ese mismo día, ese mismo viaje, hice un cambio. Decidí regresar a la universidad. Tenía en aquel entonces 47 años de edad. ¡Wow! Tardé más o menos 6 años en sacar mi primer bachelors. ¡Wow! Y inmediatamente, la parte más importante e interesante de todo fue que antes siempre a mí me habían llamado Carlos. Como aquí se llama, se acostumbra, ¿no? Carlos, come here, ven acá. Carlos, haz esto. Carlos, el otro. El día que yo estuve trabajando como profesor, porque fue el primer trabajo que conseguí, profesor en una escuela primaria, me llamaron Mr. García. Nunca me habían llamado Mr. García antes. Siempre Carlos. Una historia muy inspiradora. ¿Y? Que me está motivando a ir a la universidad. Ojalá que todo. ¿En serio? ¿Y tú volteaste cuando te dijeron Mr. García? No, no, no. Porque yo estaba acostumbrado a que me llamaran Carlos. Yo no era Mr. García. Y hasta vino una señora y me llamó y me dijo, señor, me dice, lo están llamando. Ay, Dios mío, ahora yo soy Mr. García, ¿verdad? Porque ya soy un profesor, ¿no? Bueno, esa fue la primera experiencia bonita que tuve. Pasó el tiempo, volví a entrar a la universidad nuevamente para sacar la maestría. Mira. En Jersey City. Y me gradué a la edad de 65 años, hace poquito. ¡Wow! Lo importante de todo el caso fue que me gustó muchísimo porque cuando yo le estoy enseñando el diploma a mi familia, que yo los había visto que estaban allá entre el público, les enseño el diploma con una alegría tan grande y todos los periodistas que estaban abajo me comenzaron a tomar fotos. Al día siguiente salí en primera plana. ¿Por qué? Porque era el más viejo graduándose en la universidad. ¡Qué bien! Eres un ejemplo. Ahora soy catedrático en la universidad, gracias al esfuerzo y al sacrificio, no solamente mío, sino de mi familia también. Y actualmente estoy estudiando una vez más, estoy continuando mis estudios porque posiblemente van a ver a un doctor García próximamente. ¡Wow! Y ahí vamos a invitarte. Bueno, pero ahora queremos hablar también con nuestro líder comunitario, Julio Celay. ¿Hace cuántos años ya está usted aquí? Bueno, gracias. Aunque usted tiene la voz potente, no necesito de... Gracias ante todo por esta invitación, Lula, tú también, hermano. Yo tengo aquí viviendo ya cerca de 18 años. ¿18? Ya viví un poquito madurito. ¡Ah, sí! Y bueno, yo en Perú era abogado. O soy abogado porque el título no me lo quita nadie. ¡Claro! Y en Perú desarrollé una vida, digamos, bien dinámica. ¿Bohemia? También, bohemia. Hay un libro por ahí que tiene esa palabra también. Sí, bohemia. Bien. Forma parte de mi vida. Y también como líder. Como líder desde los 13 años. Imagínate que a los 13 años de edad ya yo era dirigente de mi club de barrio. ¡Ah! Y eso parece que fue lo que me marcó y eso también lo cuento en mi libro. Y de ahí para adelante he sido dirigente de muchas organizaciones. He formado organizaciones, los he asesorado. Sí, aquí te quieren mucho la gente. Sí. Aquí también, cuando yo viví, justamente me involucré con la comunidad peruana. Exacto. He fundado varias organizaciones aquí. Soy dirigente actualmente de varias organizaciones. Sí, eso lo sabe. Y por esa razón, pues, tengo la suerte de ser reconocido. Cuéntanos de tu libro. Preséntanos el libro. Claro. Mira, que es una historia de una vida completa, que la vamos aquí. Sí. Educaciones de... ¿Qué? Evocaciones de un limeño del siglo XX. Aquí son dos limeños del siglo XX. Así es. Bueno, yo soy arequipeña. Bueno, mira. Sí. Efectivamente, este es un libro de vivencias propias, ¿no? Cosas que yo he vivido, que he conocido, personajes, sucesos. Lo cual yo fui testigo. Y ahí los estoy narrando, ¿no? Y esto nace a raíz de un cumpleaños que yo celebré en el Perú, en el cual reunía a mis amigos de la niñez, de la juventud, del colegio secundario, de la universidad en San Marcos, colegas abogados. Y ellos me dijeron, Julio, tú has vivido una vida bien intensa, ¿por qué no publicas algo sobre lo que tú has vivido? Y bueno, y me vine para acá. Y trabajando también aquí, como ha trabajado mi amigo. Imagínate, ¿no? Entonces, yo dije, tengo que hacer algo. Y también, ya maduro, bastante maduro, me decidí a hacer una maestría en lengua y literatura hispanoamericana. Imagínate. En la Universidad de St. John's. Guau. Ahí también yo era el alumno más maduro. Pero mira, fíjate lo que tienen en común los 12, que no les... Que nunca se dan por vencidos y nunca es tarde para la educación. Exacto, nunca es tarde para hacer lo que realmente... Sobre todo en este país, que hay tantas oportunidades, ¿verdad? Así es. Bueno, así que... Y dado esa cercanía que tenía yo con mis profesores catedráticos, por ahí a uno de ellos le dije, mi inquietud, me dijo, mira, uno de ellos me dijo algo que... Mira, escríbelo. Aunque sea una tontería, porque a lo mejor con el tiempo resulta una genialidad. Claro que sí. De forma producción. Exacto, exacto. De forma producción que hay que hacer una segunda parte. Además, que no te preocupes si no lo leen, tu libro va a estar ahí esperando. Qué bonito. Y en algún momento alguien lo va a leer. Así es. Y Alfredo, ¿y tú has pensado hacer algún libro alguna vez? Bueno, yo tengo publicado un libro, pero es un cuento corto para niños. Ah, qué bonito. Y este hecho en rima y al final del cuento corto tengo unas clases en inglés y en español de todo lo que se habla durante el libro. O sea, digamos, sustantivos, adjetivos, días de la semana, meses del año, para las personas que quieran, deseen aprender el inglés. Ah, mira. O el español al mismo tiempo, viceversa, ¿no? Qué bueno. ¿Y qué pretendes ahora, Julio, con este libro? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Cuándo va a salir a la vida? Mira, este libro básicamente ha sido escrito aquí en Estados Unidos para que los peruanos que son maduros como yo recuerden cómo eran esas etapas de la vida nuestra en Lima. Y para que los jóvenes, como mis hijos o mis nietos, que ya son americanos, sepan cómo cómo fue la vida en Perú, cómo se realizaba, qué hacíamos nosotros los jóvenes, las anécdotas, las palomilladas, nuestras bohemias, etcétera, ¿no? Muy encantado con la visita. ¿Y eso va a quedar ahí? El tiempo no ha vencido en forma de producción. Hay que hacer una segunda parte. Sí. Faltan muchas cosas más que faltan por hablar sobre el libro y nuestra historia. Porque yo estoy proyectando un poemario. Estoy haciendo un estudio también sobre la jerga peruana. Oh, nice. Sí. Qué bueno. Pero el tiempo no ha vencido y se produció. Sí, Alfredo, muchas gracias por haber estado aquí. Don Julio, por favor, las puertas abiertas. Ya nos vamos a ver muy pronto también. Y falta una segunda parte de esta entrevista con dos personas que son ejemplo a nuestra sociedad. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Vamos, Lula. ¡Lévatelo! Esta nevera está vacía y el dinero no alcanza para nada. ¿Cómo que no? ¡Síganme! El supermercado más completo y económico de la nación. Amplio local surtido de todos los productos latinos y americanos en un solo lugar. Del campo a tu mesa, verduras, vegetales y frutas frescas. Deli. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Atención, residentes del Bronx, New York. Viltra Pharmacy ha abierto tres sucursales en el área de East Rimont para continuar el buen servicio al cliente a la hora de adquirir sus medicamentos. Farmacéuticos de primera, departamentos para diabéticos, vitaminas, presión arterial y equipos médicos. Estamos en tu área y hacemos delirio. Visítanos. Amazin Pharmacy 595 East Rimont. Fanny Bronx 709 East Rimont. Y Best Aid Community Pharmacy 563 East Rimont, Bronx, New York. O llámanos. 718-466-4700. Bienvenidos al oficio nuevo remodelado de Dr. David M. Mayer & Associates. Tu oficio dentista en Paterson para la dentista artística. Con los x-rays de lazer de baja, los láser de lazer y lazer de cerámica de cerámica. Los porceláneos de porceláneos, mientras esperas en más de 10 minutos. Nuestro oficio de oficio está experiencia con la insurgencia dentista y la medicina para ayudar a sus necesidades y responder a sus preguntas. Nuevas son para estar asustado del dentista nunca más. ¿Por qué esperar horas en una farmacia de cadena? Usted esperará menos de 10 minutos para surtir su receta en Bilstra Pharmacy. Bilstra es la farmacia de su comunidad. Nuestro servicio al cliente es de la mejor calidad. Pregunte cómo puede obtener su monitor de glucosa y nebulizador sin costo alguno. Bilstra Pharmacy recoge y entrega para su conveniencia. Bilstra también cuenta con todos los productos de renombre que desea y a precios competitivos y una línea completa de material quirúrgico. Todo lo que necesita se le provee con rapidez y correctamente en Bilstra Pharmacy. El Can TV continúa dando de qué hablar. Ahora con el segmento artístico. Juanqui, la diferencia con nosotros aquí en el Can TV. Saludos, saludos. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Ya le he dicho siempre a Abel es la parte que me encanta. La música, pues si somos artistas. Exacto, sí. La música es algo que llevamos por dentro. Es algo que hay que interpretarse. Bueno, ya hemos tenido la oportunidad de conocer a Juanqui ya en otra dimensión, en otra época. Porque esto es otra dimensión. ¿Qué te parece? Esto es otro nivel, esto es otro nivel ya. Y esto estamos de clase A. Sí, ¿verdad? Ya me siento. Ya te sientes en tu nivel. Ahora sí. Señores, pero que no conocen a Juanqui, la diferencia con tremendo proyecto, de tremenda voz que tiene, que en pocos segundos lo vamos a conocer más, esa voz que tú tienes. Muchísimas gracias. Sí, se nota, canta muy bien, tiene un buen, me gusta el timbre de voz que tienes. Muchísimas gracias. Yo creo que eso salió de mi madre. Tiene una voz súper excelente, Dios la bendiga, es la que soy. Sí, sí. ¿Y a quién le dedicas estas canciones? Fíjate, depende de qué canción sea. A veces hay canciones que me salen por, como uno dice, a veces por despecho, a veces por historia. Pero no te creo que estés despechado, porque yo soy bien acompañado. No, al contrario, yo estoy bien enamorado ya. ¿Cuál es el tema? El tema, no, caliéntate ahí para que tú vayas. Dime, ¿verdad? El video que tenemos para hoy, el tema que vas a interpretar aquí en vivo en El Can TV. Se llama Maluco, es un tema de merengue de Urbano. Poro duro. Sí, gracias a Dios, pues tuvimos dos nominaciones con Music Award Fox, Los Fox, como mejor nueva producción y como mejor artista urbano con la canción de Maluco. Y de verdad que el año 2015 fue un año de mucho éxito. Y el 2016 va a ser mucho mejor. Si Dios quiere, ya en enero empezamos con la gira. Tenemos gira en febrero para Los Ángeles, para Chile, República Dominicana también. Caramba. Así es la vaina, hermano. Sí, estamos ahí, estamos ahí, poco a poco, subiendo. Te vienes con todo, Juan, que me encanta. Gracias a Dios. Calladito, mira, pero estas canciones tú eres quien la escribe. Sí, me encanta, me encanta componer mis canciones. No me gusta que otra persona, como uno dice, me toque el lápiz. Bájale, bájale como maluco, es que a ella no le gusta como... Muy tranquilo, no me gusta el muchacho tranquilo, no me gusta. El goroto. Sí, le gusta, vamos al vacilón, vamos a divertirnos. Ella está riendo. Muy talentoso, realmente. Muchísimas gracias. Juanqui, mira, esta es tu casa, tú puedes venir el día que quieras, así que yo creo que vamos a escucharte cantar, ¿qué te parece? Seguro que sí. Sí, vamos. ¿A romper tarima aquí mismo? Sí, claro. Aquí mismo, nosotros ahí te acompañamos. Por otro lado ese video y el tema, vamos a bailar todo el mundo aquí. Yo quiero ver el video también. El cante ve señores en alegría, diversión, entretenimiento sano. Juanqui, la diferencia. Suéltalo, Ramón. ¡Wow! ¡Wow! Ahí nomás. Nosotros aquí. ¿Te voy a cantar aquí? Sí, sí. ¡Más romper! ¡Oh! ¡Vamos ya! Ella pide en mente, saca atajo, que la lleve donde sea. ¡Uh! Que le gustan los carros, las prendas y los hombres que pelean. Ella sabe que ando montada porque ella no me espera. Que rompemos donde quiera. Ella anda desorientada, que le gustan los malucos. Ella priva que no está nada porque ella no quiere trucos. Sigue hablando de su orienta, que le gusta la pelea, pero no, no, no. No, 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 no. Y por eso digo. Dime qué vamos a hacer. Si en la pista baila encendía. ¡Yeah! ¡Eh! Dime qué vamos a hacer. Si me mira con sacería. ¡Ey! Ando montado de malucos. La negra más mamelú. Bajo el cristal y meluco ganó la puesta. ¡Ela! Vamos, dime donde sea. Yo tengo el corazón que patea. Vine a ganar la pelea. Rompiendo viento y maría. ¡Yeah! ¡Pero bien! ¡Sudo! Saludos en Focus. Rafael Ortiz. Me tiras pa' que le querrea. Baila mambú hasta perrea. Si gana el loco torrea. Desaca hasta por la brea. Vamos, dime donde sea. Yo tengo el corazón que patea. Vine a ganar la pelea. Rompiendo. Ella anda desorientada. Ella anda desorientada. Que le gustan los malucos. Ella priva que no está na' porque ya no quiere trucos. Que le baje bien maluco. Que le coge bien maluco. Que le baje bien maluco. Que le coge bien maluco. Que siga hablando desorientada. Que le gusta la pelea. Pero no, no, no. No, 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 no. Y por eso digo. ¡Yeah! Dime qué vamos a hacer. Si la vida baila encendía. ¡Ve! ¡Yeah! Dime qué vamos a hacer. Si me mira con satería. Si me mira con satería. Es una gran diferencia. Blackbeck con estudio de la casa. ¡Oye! ¡Va a la bien! Hola amigos televidentes. Aquí de nuevo Ketty con sus consejitos de salud. Gracias Henry por el maquillaje que me hiciste hoy. Y de nuevo le vengo a traer un consejito. ¿Cómo mantener nuestro nivel de estrés? Es disminuido en estas épocas navideñas y de año nuevo. Primeramente es importante respirar. Cuando nos levantemos en las mañanas es importante orar o ya sea meditar. Porque eso es parte de nuestro cuidado personal. Tener una práctica espiritual. Lo otro es la alimentación. Es importante mantener un nivel balanceado de los alimentos que ingerimos. Para así mantener nuestro nivel de estrés disminuido. El dormir es importante. Tomar agua y también tomar aquellos suplementos que nos ayudan a mantener nuestro sistema neurológico balanceado como el sulfato de magnesio, el magnesio, al igual que la vitamina del complejo B12. Entonces, el caminar, movernos, ya sea la práctica de yoga, zumba o cualquier otro tipo de ejercicios que nos guste. El caminar. Y si no está afiliada a algún gimnasio, pues es importante subir y bajar las escaleras. O si va a las tiendas, estacionar su carro lejos y así le da la oportunidad de caminar un poco más. Además, es importante dormir. Y si no puede conciliar el sueño, le voy a dar un pequeño consejito que yo hago. Es llenar mi bañera con agua caliente, llenarla de sulfato de magnesio o sales Epsom, 20 gotitas de lavanda y bicarbonato de sodio. Eso ayuda a que nuestro nivel neurológico, o sea, nuestro estrés se disminuye. Y además, este nuevo año, yo sé que vas a tener tus nuevas resoluciones de cómo perder peso. Y aquí estaré yo de nuevo dándote esos consejitos, cómo obtener esas metas. De nuevo, sintonízate los sábados por aquí, por El Camp TV y más consejitos de Ketty. Por salud. Buenas noches, bienvenidos a Fuego, Fuego, el lugar más incendio, el más acogedor del Estado Jardín. En el 52 de la Garden Street, en Passage, New Jersey. Esta noche nos encontramos con un hombre, un ser humano que ha llevado el merengue en sus hombros por más de 20 años. Tremendo exponente, yo soy fiel admirador de su música. Esta noche lo vamos a entrevistar para El Camp TV. El Camp TV a través de Optimum, Buena Visión, 1027. Prepárese por lo que viene, es pura candela. ¡Vamos ya! Saludos para todos. Esta mañana en el hotel, leyendo algunas cosas. Una historia de una persona que decía que había hecho mucho dinero. Pero no había tenido tiempo de disfrutar con su familia, de cantar, de bailar. Ahora sí mi gente del Camp TV, Buena Visión, aquí me encuentro con el artista exclusivo de la semana. El hombre que ha llevado más de 20 años el merengue en sus hombros. ¿Qué te acuerdas? Machete, machete. Yo muero aquí, aquí por mi mente allá. Señora, aquí me encuentro con el grande Peña, Suazo y la banda gorda. Durísimo, contento de estar aquí. Para toda nuestra gente, bendiciones, privilegio que nos da la vida, estar vivo, celebrar, salir en televisión y que la gente se lo goce. Bueno, bienvenido mi hermano aquí a Pasey, a fuego, fuego. ¿Qué se siente? He notado desde que llegué el cariño en la gente, qué línea, qué fila. Ahora no digan el chance, pero señores, ¿qué me hizo placer estar compartiendo con Peña, Suazo? Lo que pasa es que aquí hay una magia que envuelve a dos amigos. Rafael y yo somos amigos desde hace mucho tiempo. Además, aquí siempre se me ha dado mucho cariño, mucho respeto y yo también respeto y quiero mucho a la gente. Por eso es que tú ves que hay una química diferente. ¡Sí, sabroso! Sí, gracias mi hermano. Bueno, soy fiel admirador de tu música porque siempre llevas un consejo y un tema que me inspiró mucho, ya que te estaba viviendo unos momentos muy difíciles de mi vida. El tema, yo sé que Dios me tiene a mí, lo mío. Tremendo tema, inspiración, soberano, Peña, Suazo, aquí conmigo. Sí, sí, gracias a Dios. Es un tema de aliento, de esperanza, que es lo que realmente está necesitando el mundo. Me alegró haber escrito esta canción y que sirviera de medicina no solo para la gente, sino para mí también. Porque siempre uno alberga la esperanza de que los días pueden ser mejores en diferentes vertientes. No tiene que ser solo económicamente, sino espiritualmente. A veces tú quieres sentirte un poco mejor. Es una canción maravillosa. Amén. Señores, más de 20 años llevando un mensaje, el merengue. En cuenta que el merengue ahora te lo he echado en el hombro, el merengue, más de 20 años. Siempre manteniéndolo. Cómo, cómo está el merengue en estos momentos. Gracias a ti, Peña Suazo, por mantener el merengue vivo. Uno de los repertorios más fuertes que existe en el merengue. Esta noche lo vamos a gozar aquí en Fuego a Fuego. Hay muchos merengueros buenos. De hecho, el 29 de noviembre ahora tenemos en la capital de la República, específicamente en la Plaza Juan Barón, un espectáculo que se llama Solo Merengue, donde va a haber 35 artistas de merengue. Rubí Pérez, Johnny Ventura, Mili, Miriam Cruz, Fernandito, Los Rosarios, La Banda Gorda, Silvio, todo, todo, todo vamos a estar ahí. Entonces, el merengue es un sentimiento que lo hemos tomado a las manos y a la gente le gusta su merengue. No hay una fiesta, como dice el Dorito, sin merengue. Está volviendo la carga el merengue gracias a los exponentes como el que tengo al lado mío esta noche, Peña Suazo. Doña Nina, sígase meciéndose en su mecedora, que en paz descanse. Inspiración, siempre ha mantenido tu familia, siempre en la música, siempre llevando ese consejo. ¿Qué te parece si vienes en el futuro con un consejo para el mundo, con todo lo que está pasando en el mundo, ya que eres tremendo escritor, compositor y artista completo? Es posible que se pueda hacer así. Yo creo que necesita una canción, pero hay que pedirle a Dios que ilumine a uno para tener esa luz. Porque una canción para que se pegue mundialmente con un mensaje así, tiene que ser solamente que Dios, no le escribe a uno, Dios utiliza a uno y uno podría hacerlo. Me gustaría tener esa dicha, vamos a hacer un intento porque el mundo está a falta de amor. Tiene todos los hierros para hacerlo y seguimos aquí subiendo en el palo en Fuego Fuego. Un saludo para el Cante B. Bueno, para los amigos del Cante B, bendiciones, que Dios me lo bendiga y sigan disfrutando de esta programación, que sola la disfruta usted, porque aquí somos VIP, somos Cante B, durísimo. Y el 19 de febrero estaremos aquí con Peña Suazo y la Banda Gorda, celebrando el aniversario, el cumpleaños de nuestro alcalde de Pasey, el doctor Ale Blanco. Señora, si me despido, gracias a Peña Suazo por esta entrevista, el Cante B. ¡Nagro! 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 Y yo quiero que tú lo bailes conmigo, porque lo que está en general, yo quiero que tú lo bailes conmigo, porque lo que está en general, de la galla rebuena azúcar, príncipe, y de los pueblos sotumba, de la galla rebuena azúcar, y de los pueblos sotumba, un de la cántala, cántala, estoy aquí. Canta, Beni, canta. Mami. Mami. Soy yo. Canta, Beni, canta. El soturu de Banapa. Oh. Dile. ¡Cachete! ¡Cachete! Donde quiera que yo llego, siempre llego cantando, donde quiera que yo voy, siempre llego cantando. Y también Mayra que está de cumpleaños, Mayra. Cachete! Dile. Dile. Cachete! Dile. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver tu video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Es un maíz que se ha germinado. Tiene su proceso. Es el maíz negro que luego se le germina como cualquier otro cereal. Se le echa agua y después comienzan a salir aquí eso como todo un germinado. Eso es muy necesario, muy importante para el suelo. Y luego se le seca y se le muele en el batán. O sea, es todo un proceso. Es todo un proceso y sale la chicha. Y se prepara la chicha. Si la gente no sabe hacer nada de eso, ¿cómo lo hacen? Bueno, en las tiendas hispanas venden el guiñapo. El guiñapo ya preparado. Y luego uno también tiene que tener un poquito de paciencia y hacerlo por lo menos madurar una semana. Como todas chichas. Un proceso de una semana. Bueno, vamos a echar la chicha. Hasta que cubra todo. Bueno, aprovechamos también, según vamos preparando el sudado, desearles feliz Navidad, próspero Año Nuevo a todos los televidentes de Buenavisión. El can te ve, le desea todo lo mejor. Especito, con ya. Salud, amor, prosperidad. No falta algo, no falta algo. Queda así. Se lo mueva. Sí. El vinagrito. Vinagre. Y ya esto lo dejamos macerar hasta el otro día, ¿verdad? Sí. O en la mañana, hasta la tarde. Ya, ahí está bien. Oréganito, con siempre orégano. Y al otro día dale candela. No, eso lo dejas ahí macerándose. Podemos hacerle un macerado de un día para el otro o también una hora y luego al fuego, ¿no? ¿Vamos al fuego? Vamos al fuego y vamos a venir ya con el plato hecho. Ahí. ¡Guau! Miren, miren, miren. Esto quedó así, esto era así, pero ahora miren cómo ha quedado el adobo. O, a ver, un... Ay, queda así, un grosado. Y no hay secretos. Aquí no hay secretos. No hay secretos, solamente como al comienzo... A fuego fuerte, media hora, y luego comenzamos con el fuego lento, que eso es lo que va a dar espesor a nuestro adobo. La hora y media, o digamos media hora de fuego fuerte y después ya lento. Miren, ¿saben qué? Este conchito también se le tiene que echar aquí. Exacto. Entonces la chicha le da todo el sabor. Este es un plato típico adobo arequipeño. A ver, ¿quieres probar tú? Pero hay un... Bueno, esto no es un secreto. No, 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 esto se prueba así. Yo te voy a enseñar, porque es toda una ceremonia. Este voy a dar un pedacito de pan. ¿Ya? Un pedacito de pan. Y tú vas a hacer esto. Vas a... Lo que decimos nosotros, vamos a sopar el, ¿no? Sí, vamos a sopar el pan. Esto no tiene un gancho, a veces engancha un pedazo de caliente, no me haga así. Y tienes que ver, de repente está caliente. Suave con la boca. ¿Qué le parece? Bueno, les invito a todas las señoras, a las amas de casa que lo hagan y nos llamen por teléfono. No es delicioso. Oh my God, esto está buenísimo. Aquí no hay secretos. ¿Sí o no? Mira de aquí. Ustedes quieren apagar la cámara, nosotros vamos a comer. Ustedes sigan con la cámara. Bueno, pues damos otro pedacito de pan. Bueno, después, cuando terminamos el adobo, porque es un plato muy potente, ¿qué es el siguiente paso? Sí, tomar el tecito con su anisado. Con un té. Con un anis naja. Entonces lo tomas y luego con tu tecito o si quieres lo pones ahí y eso sería todo. Realmente ha sido fabuloso hoy. Redes sociales, ¿dónde podemos encontrarla para hacerle llegar a su casa? Sí, nos pueden llamar al 732-582-9565. Hay que atender a Carolina Moratti, que es mi hija. Ella está encargada de hablarle en inglés, en español. Todo lo que quieran. Todo lo que ustedes desean. Ahí está hablando también. Y también si tienen alguna duda al respecto de cualquiera de los platos que hemos hecho, nos pueden llamar. Y sin ningún problema, les vamos a dar todo. Aquí no hay secretos. Vamos a llamar a Carolina y a Abraham porque nosotros vamos a hacer un fin de fiestas. Hoy día es un día muy especial. Hemos pasado Navidad. Ya somos una familia, ¿verdad? Ustedes son parte de nuestra familia también. Y no sé, nos gustaría que pasen todos. Hasta Ramón de repente. Toda, venga, venga para aquí, por favor. Nos vamos a despedir. ¿No te pague de pan, no? La pena que no me esté bien. Sí, no, pero tú todavía no sigas comiendo. No te quiero. Mira, Abraham vino ya a quitarnos el pan. No, no, no. Ya despírate. Oye, mira. Después ya te comes. ¿Sí o no? Hola, ponía tu comete. Ramón, no es cierto que ya nos tenemos que ir, ¿verdad? Bueno, un saludo, un beso grande para todos. Seguimos con ese aire de Navidad y ya volvemos de la próxima semana. CanTV, Facebook. El próximo año ya, Dios mío. Volvemos a nuestro próximo año. CanTV, Facebook. CanTV, YouTube. CanTV.com. Muy pronto. Ya para el 2016 de todo. Hasta el próximo año. Bye. Bye. Hey, ¿qué tal? Mi gente le habla. Ronnie Junior, el international boy. Y le quiero mandar un saludo al CanTV. Merry Christmas and Happy New Year to all my people. Love you guys. Merry Christmas and Happy New Year to all my people.